¡Confésalo! ¡Confésalo! ¡No, no puedo parar de alabarte! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y parece que ya no me ve como japonés. Y me equivocan mucho. De los japonés se equivocan. Y mientras hablamos, me dicen, Pastor, ¿de qué país tú eres? Cuando yo estaba en Narita en el aeroporto esperando, alguien me hablaron. Y las personas de hotel están siempre esperando. Y yo, un japonés me dijo así. ¿Quién es el señor, fulano, fulano? ¿No? No, no. 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 Cuando me preguntaste, ¿qué nacionalidad eres? y yo le digo, ¿de qué país parece que yo soy? Entonces, cuando me preguntaste, ¿qué nacionalidad eres? y yo le digo, ¿de qué país parece que yo soy? Entonces, ¿y qué país parece que yo soy? Yo soy descendente de japonés, y tengo en japonés ya mucho tiempo, estoy en japonés 54 años, y yo soy hablar bien en japonés, y yo soy hablar bien en japonés, y yo olvidé el español. Y aquí en la iglesia hablamos muchas cosas, y yo le enseñé a la iglesia, y por fin esa persona me pregunta, ¿pastor, ¿de qué nacionalidad eres? Yo le dije, ¿yo soy descendente? Y yo le dije, ¿de qué nacionalidad eres? Y yo le dije, ¿de qué nacionalidad eres? Y yo le dije, ¿de qué nacionalidad eres? Y mientras estoy con ustedes que son latinos, este japonés que tengo, va a desaparecer. Pero delante de Dios no importa qué nacionalidad eres. Pero de日本, y de pedro, y de brazo, y de brasil. Y el francés, ¿de qué nacionalidad eres? Y el francés, ¿de qué nacionalidad eres? Y el francés, ¿de qué nacionalidad eres? Y la boles, ¿de qué nacionalidad eres? O lavenue, ¿de qué nacionalidad eres? ¿Z Zinaúrea? ¿Ninjín? ¿Cenaúrea? Bien, lo mejor, ¿de qué nacionalidad eres? Vamos abrir la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 21. Capítulo 20 se describió la hermosa amizad y el amor de Jonathan con David. La Biblia escribe que Jonathan amaba a David de corazón. David también amaba a Jonathan. Y le daba gracias de corazón, se gozaba por este amor. Y llegó un día que Saúl y Jonathan murieron en la guerra. Y David se interesó mucho por la pierda de Jonathan. Y segundo de Samuel, capítulo 1. Y en este capítulo dice así. Y su amor me ha hecho muy alegre. Y su amor traspasaba el amor de las mujeres. Un amor que ultrapasaba el amor de las mujeres. Significa un amor más alto que un amor humano. Esa es el amor de Dios. Yonatan con el amor de Dios amó a David. Yonatan en David. Yonatan en David se expresaba el amor de Dios para nosotros. Yonatan en David yonatan en David Yonatan en David con David se demuestra el amor de Dios para con nosotros Y Jonathan tenía ese sentir de poder escuchar las cosas de David un consejero cuando nosotros queremos hablar algo debemos procurar a alguien para nos escuchar y hay momentos que pasamos sentir más libre cuando hablamos algo para alguien pero al ser humano existe un límite por más que pedimos consejos a momentos que no nos comprenden y hay momentos que la persona no nos escucha pero Jesús es quien nos comprende bien Jesús nos escucha Jesús es el mejor consejero que tenemos y Jonathan también fue un intercesor intermedio entre Saúl y David Jesús también estaba intercediendo por nosotros hacia Dios como intermediario nosotros éramos gran pecadores pero Jesús cargó nuestros pecados y fue crucificado Jesús perforado su cuerpo traspasado dejando su sangre y llegando hasta la muerte y nos redimido del pecado de la destrucción Jesús nos salva a la salvación y Jesús intercedió por nosotros en la cruz diciendo Padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen y si Jesús que fue ascendido al cielo está intercediendo por nosotros hasta el día de hoy en los momentos que nosotros fallamos en los momentos que nosotros fallamos en los momentos que fracassamos en ese momento el diablo viene a nos acusar y dice así que tú eres cristiano si tú haces eso Dios no va a te amar más tú no tienes el derecho de ir al cielo el diablo siempre está nos acusando pero nosotros tenemos un advogado y ese es Jesucristo y Jesús siempre está nos defendiendo delante del Padre Jesús dice de esta manera y dice Padre yo fui crucificado murí por esta persona dejando mi sangre te pido que perdone esta persona Jesús siempre está intercediendo por nosotros es por eso que ya no somos condenados por el pecado Jesús es intercedor y también intermedio de nosotros Jonathan también ha librado David de las manos de Saúl de la misma manera Jesús también ha nos librado nosotros de las manos del diablo no solamente de las manos del diablo ha nos librado del poder del pecado ha nos librado también del poder de la muerte ha nos librado también del poder de la muerte ha nos librado de muchas maldiciones Jesús murió por nosotros pero en tercero día resucitó ese por eso que le venció la muerte Jesús es por eso que le venció la muerte Jesús murió el pecado Jesús salta no Jesús el pecado Jesús murió el pecado Jesús el pecado a través del amor de Jonathan para con David se demostra el amor de Dios para nosotros hasta el capítulo 20 David es ayudado por muchas personas por Jonathan y por su esposa Mical y por el profeta Samuel y has protegido por el propio Dios en capítulo 21 se cambian algunas situaciones de capítulo 21 David queda con solitario y no hay nadie que se está por él ahora él mismo tiene que protegerse por él mismo cuando leemos capítulo 21 podemos ver de qué manera David se protegió y por el resultado lo que comprendió él y queremos acompañar esos puntos en ese día estaba escrito que era una persona un guerrero pero en capítulo 21 escribió que él era una persona sola y debilitada David tenía partes de debilitación y es una debilidad que encuentre nosotros también David para protegerse ha hablado mentiras ha mentido un David mentiroso nuestra imaginación es de un David valiente un David que vence por la fe pero en capítulo 21 se describe un David que por mentiras quiere protegerse a sí mismo él ha hecho para él una mentira una mentira en un lugar de refugio hay personas que nunca mentieron aquí solamente yo si yo dije que yo soy la persona que nunca ha cometido la mentira pecado la mentira eso es una gran mentira yo no mento eso es mentira todas las personas en cuanto en vida ha mentido pero en qué momento se mente él está en el momento de que quiere protegerse a sí mismo que no quiere que nadie se moleste y se enoje no quiere que las personas te miren mal no es así porque no quiere llegar a un estatus de una lástima que menten para protegerse a sí mismo aunque sea una mentira pequeña para protegerse de esta mentira tiene que mentir más una vez y para protegerse de la segunda mentira tiene que mentir la tercera vez y esta mentira queda con una pelota de nieve y llega un tiempo que no puede hacer más nada no se puede esconder la mentira un día va a ser descubierta y la persona que sentirá más vergüenza es la propia persona que mentió pero David tenía esta debilidad vamos a acompañar la Biblia vamos a leer 1 Samuel capítulo 21 de versículo 1 a 6 si, 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 si se encontraron lemos todos juntos améns? 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 ay, ciertamente que tenhas amõs dá-me cinco pães na minha mão ou que se achara e respondendo o sacerdote a David disse não tenho pão comum amõ existe de um pão sagrado seWell menos os jovens se avestiverem das mulheres perdão e respondeu David ao sacerdote e disse assim sim em boa fé as mulheres não nos venderam deste ontem e anteontem quando eu saía o corpo das jovens dos jovens também era santo e alguma maneira é pão comum cuanto más que hoy que santificará otro no cuerpo, entonces el sacerdote le dio el pón sagrado por cuanto no había allí otro pón, sino los pones de la proposición que tiraron diante del Señor, para que se piera allí pón quente, en el día en que aquel que se tirase. Vamos orar. Amado Dios, queremos te alabar. Te agradecemos porque el Señor nos llama a su costado. Estábamos te adorando y sentimos su presencia. Le damos gracias de corazón. Ahora, delante de su presencia, queremos escuchar su santa voz. Señor, hable con nosotros. Abrindo nuestro corazón y queremos te escuchar. El Espíritu Santo nos dé compréhendimiento de su palabra. Y que podemos guardar su palabra en nuestro corazón. Y que podemos obedecer su palabra. Señor, hable a cada uno de nosotros en este día. entreguemos este tiempo al Espíritu Santo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la parte que leemos de la Biblia, ustedes hayan percibido algo. Aquí, David está mentindo. Para protegerse, está mentindo. Ahimelech. En el nombre de Jesús. ¿Quiénes hayan percibido algo? ¿Quiénes hayan percibido algo? Aquí en Japón dice, aquel que la mente pasa el principio de ser un ladrón. ¿Quiénes hayan percibido algo? ¿Quiénes hayan percibido algo? Yo que en la pequeña gente le digo. Y cuando el niño se dice. ¿Quiénes hayan percibido algo? No se puede mentir. Porque semente está tornando a ser un ladrón. Porque cuando semente poco a poco está tornando a ser un ladrón. ¿Quiénes hayan percibido algo? ¿Has escuchado este dicho? Ah, no hay personas que escuchan por primera vez. Es decir, recuerdenlo. Pero acuérdense de esto. Enseñen a los niños. No se puede mentir. Es necesario ser sincero. Porque si menten, un día va a ser encarcelado. Va a ir a la policía. Bueno, me han dicho que mis padres me dijeron esto. Bueno, bueno, ladrón son las personas que menten. Cuando yo fui a América Latina me dijeron, tomen cuidado porque hay muchos ladrones. Bueno, bueno, San Pablo es muy peligroso. Cuando yo fui a San Pablo, yo fui con mucha cautela. Mi hija, mi hija, mi hija. Mi hija, mi hija. San Pablo es muy peligroso. San Pablo es muy peligroso. Estaba un poco con mucho corazón palpitando. Dice que se puede llevar a las máquinas de... muchas máquinas se pueden llevar en Japón dice que inventaron un robot para poder prender a los ladrones una tecnología japonesa de poder prender a los ladrones y dice que lo llevaron a Tokio y dice que en 5 minutos pudieron capturar 12 ladrones y parece que llevaron este robot a Nueva York y dice que en Nueva York que se capturaron 100 ladrones en 5 minutos y dice que llevaron este robot para San Pablo y dice que en 5 minutos lo llevaron el robot es un lugar peligroso y dice que no se puede mentir desde el niño para que no se tornara un ladrón y dice que no se tornara un ladrón siempre viene con su siervo porque está solo hoy y David respondió y David respondió 2節に書いてありました en el siglo II y dice que no se tornara un ladrón 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 tenía partes con relación al sacerdote tal de Saúl porque Meleque tenía una preocupación si David hiciera lo que es verdadero tal vez pudiera llevarlo que David podía ser llevado hasta las manos de Saúl David quedó con miedo si dijera la verdad podría ser llevado si dijera la verdad podría ser muerto por eso David no dijo la verdad por eso era una mentira para protegerse David se escondió delante de una mentira las personas que quieren estudiar la Biblia yo voy a decir algunos puntos ahí Meleque tenía más que un hermano Ahiaという兄弟 se decía Ahia en capítulo 14 en capítulo 14 también aparece su nombre no es necesario abrir en capítulo 14 de la de productora de Martín Ahi Sabucho Ahi Sabucho Ahi Sabucho Ahi Sabucho Ahi Sabucho Ahi Sabucho sí y los hijos de Eli eran hijos malos era un sacerdote pero no tenía temor a Dios y Dios le dio el juicio y los dos murieron pero Phineas tenía dos hijos uno se llamaba Icabu otro era Aitob los hijos de Aitob eran Aimelech y Aimelech y Aimelech esto dice para los que quieren estudiar la Biblia Aimelech sería el nieto de Phineas sería entonces una descendencia de los malos sacerdotes explicando más un poco Aimelech tenía más un hijo eso es Ebuyatar 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 por eso la profecía de Dios no se cumple mismo que no se cumple en este momento va a ser cumplido un tiempo después Dios no se olvida de las profecías por más que se cambie de generación a generación la profecía de Dios va a ser cumplido una explicación para quien quiere estudiar la Biblia y averiguo en pesquisa en la Biblia y fue de esta manera que David mentió para Melech para protegerse y dice que busca comida y armas Samuel capítulo 21 y le preguntó alguna cosa para comer si tiene meda Ahimelech dijo así no tenemos pan normales pero un pan de sacrificio ¿cómo se llama entonces el pan de sacrificio? これは神様に捧げられた pan es un pan que es sacrificado a Dios a Dios que la Biblia no tabernáculo tenía que poner todos los días todas las semanas un pan nuevo que está escrito en un libro de Leviticos no necesariamente abrir solamente apuntan Leviticos 24 leviticos 24 leviticos 24 como se ha sacrificado a Dios es un pan santo y era permitido solamente los sacerdotes comer es un pan Ahimelech y con Ahimelech solamente tenía panes sagrados y tuvo misericordia de David y lo entregó y en el Nuevo Testamento Jesús explica ¿se acuerdan? los discípulos estaban sacando las semillas del trigo para comer pero es de un día de sábado y los escribas y los fariseos estaban criticando a Jesús y dice que el día de sábado no se puede trabajar y Jesús explica sobre este asunto cuando Ahimelech entregó el pan para David y David recibió estos panes y busca también pide armas versículo 8 y David dijo a Ahimelech dice que no tienes una lanza o una espada porque dice que no trajo él su espada y tampoco la lanza porque el negocio del rey era un negocio con mucha prisa y David nuevamente repite una mentira y el rey no dijo esto y David no dice la verdad y está buscando pediendo armas Ahimelech Ahimelech cuando David Dios va a me dar la victoria. Eso era la situación de la fe de David en ese momento. Pero en ese momento aquí, David está buscando armas. Más de que confiar en Dios, estaba confiando en sus propias fuerzas. Aquí no está la forma de David de fe. David está querendo utilizar y depender de sus fuerzas y de las armas para protegerse. Y aquí David está con el sacerdote en Nobi. Y tampoco describe que David estaba orando. Si fuera David de la fe, estaba buscando a Dios y buscando su dirección. Pero ese David que encontramos aquí, no estaba ni orando. Es un David que estaba buscando armas y comida, y después que recibir esto, iba a salir de ahí. Y para donde fue David después. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Y leemos todos juntos. Y David levantó-se y fugió aquel día de diante de Saúl. Y vino Aquís, rey de Gat. Pero los criados de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No se cantaba de este en las danzas, diciendo, Saúl ferió a mil y sus mil millones, pero David a sus diez mil millones? Y David, ¿no es este David, el rey de Aquís, en Gat? Y Gat es una ciudad de los Filisteos. ¿Mirás, Gat es una ciudad de los Filisteos? ¿Ustedes pueden decir algunas ciudades de los Filisteos? ¿Ustedes pueden decir algunas ciudades de los Filisteos? ¿Por qué será que David fue a una ciudad de los enemigos de Israel? ¿Por qué será que David fue a una ciudad de los enemigos de Israel? Uno fue para huir del rey Saúl. David, ¿no es que David huiera dentro de Israel? Saúl iba a lo perseguir. Pero si fuera a un país de Israel, Saúl iba a lo perseguir. Y cuando se pasa para el país extranjero, Saúl no puede lo alcanzar. ¿Y ahora mismo? Hasta hoy se ve esto. Las personas, por ejemplo, en Japón, cometen alguna cosa mal aquí y se huyen para el extranjero. ¿Y piensan que si van para el extranjero, la policía no va a lo alcanzar. David pensó lo mismo. Si yo voy para las ciudades de los Filisteos, Saúl no puede me encontrar. Y Saúl y este rey Aquis eran enemigos. Y David pensó que si fuera a la ciudad de Gata, al rey Aquis, tal vez el enemigo de Saúl, que era el rey, podía lo proteger. Era un pensamiento carnal. No era la voluntad de Dios. Solamente pensó que era bien para él y lo adaptó. Es por eso que no hubo éxito. ¿Y si alguien que piensó lo que es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios? Por más que nosotros imaginamos y pensamos que es un pensamiento carnal y lo hacemos, eso no va a dar bien porque no es la voluntad de Dios. Es por eso que es importante nosotros actuar conforme la voluntad de Dios. Así es el día del matrimonio. Cuando se casan, busquen la voluntad de Dios. Cuando van a elegir un trabajo, busquen la voluntad de Dios. Cuando van a elegir una casa para morar, busquen la voluntad de Dios. No es decidir mirando y elegiendo. Abraham y su sobrino Lot. Lot y Abraham se separaron un día. Abraham es el lugar de los que選aron a la voluntad de Dios. Y Abraham tenía la preferencia para Lot elegir el lugar. ¿Loto ha donde la voluntad de Dios? ¿En qué lugar Lot eligió? Jordán no teich de, yo que el緑 que hay al lugar. Las planícies de Jordán donde se había mucho pasto. Mochurón,そco es el羊 que el pecho de Dios. Y pensaba Lot que era el mejor lugar para poder criar los animales. Lot era la voluntad de Dios. Porque Lot tenía muchos animales. Humanamente sería una lógica decidir un lugar donde hay pastos. Pero Abraham se cayó el lugar del desierto. Humanamente pensando, Abraham no tuvo una buena elección. Lot pudo prevalecer en esta elección. Pero esto es una manera de vivir. En el lugar que Lot eligió, tenía la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot fue cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra para vivir. Y cuando averiguamos la Biblia, se ve que Lot pasó a vivir dentro de Sodoma y Gomorra. Y también vemos que las hijas de Lot casaronse con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Lot pensó que Lot pensó que si fuera las planícies de Sodoma y Gomorra era la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot pensó que Lot pensó que si fuera las planícies de Jordán, podía ser abundante. Sí, hay mucho pasto. Hay muchos animales. Ahí se puede criar muchos animales. Hay que ser millonario. Hay que ser millonario. Hay que ser abundante. Hay que ser feliz. Y era su propio pensamiento. ¿Qué quedó para él? Nada. Todo lo que tenía. Él perdió todo lo que tenía. Dos de sus hijas solo ayudaron. Solo sus dos hijas se salvaron. Y el lugar que pensó que era bueno y fue ahí, es un lugar que no se quedó nada. Entonces, nosotros no debemos elegir las cosas con nuestros pensamientos y fuerzas. Es necesario buscar la voluntad de Dios. Y por eso es que siempre cuando vienen a consultar diciendo que quieren casarse, yo siempre les digo, esa es la voluntad de Dios. Ustedes tienen la respuesta de Dios. Y cuando me dicen, yo quiero ser pastor, el pastor le pregunta, ¿tenes esa convicción? Dios te dijo, ¿tenes la convicción? Y yo siempre me pergunto, si es la voluntad de Dios o es sus pensamientos. Es por eso que es importante buscar la voluntad de Dios. No decidir lo que ves y lo que piensas. La voluntad de Dios se pasa a saber con la palabra de Dios. Dios habla de muchas formas. Pero vamos a ser buscadores de la palabra de Dios. Amén. Pero David era muy conocido. Todos los filisteos conocían a David. Ah, ese era David. Ese fue David que derrotó a Golía. Y dice que ese era David cuando los Israels cantaron que Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Y David a escuchar tuvo temor nuevamente. Ah, báreteしまった. Me descubrieron. Eh, báれます yo, eso era. Y versículo 12 dice que tuvo mucho temor. Es que tuvo el temor. Y lo que ha hecho él. David era, ¿eh, realmente,頭 no hay gente? Pero David era una persona muy sabía. Y pensó lo que debajo hacer ahora. Good idea que haりました. Y tuvo una buena idea. Eso era, ¿qué chichai no mañe? Y hacer de cuenta que era loco. Adiós, ¿qué chichai no mañe? ¿Ustedes están bien? Todavía, ¿no? Todavía, ¿están bien? Bueno, está bien, está bien Y David pensó Y dice que si yo me acuerdo que soy loco, yo puedo salvarme Versículo 13 Y dice Pero esto es un acto, ¿no? Es solo un teatro Teatro Una performance Es una mentira Para protegerse Mentió Pero ¿ustedes no piensan que hay una forma miserable de David? Aquele David que era valente de fe Un David que venceu a Goliat Un David que trajo victoria para Israel Estaba haciendo de doido De loco Y haciendo salir saliva de su boca Dice que una manera muy fea de David Él se cayó hasta este punto David fue con una manera muy fea de David David fue con una manera muy fea de David David fue con muchas veces mentió para protegerse Pero la mentira se descubre después Después que se descubre la mentira El peor que es la persona que ha hecho esto Usoをついて No hay una bendición para lo que es mentir Pero David ha hecho como la mentira en lugar de refugio Capítulo 21 Describe la parte Mal de David Pero la hermosura de David no terminó ahí David ha hecho como la mentira Y David después aquí tiene un punto de reflexión Se arrepentó Se arrepentó そのことがわかるのが 4編の34編なんです Salmos 34 se describi はい じゃあ開いてみましょうか Vamos abrir Salmos 34 4編の34編です この34編の タイトルのところを 見ていただけますでしょうかね そこにこう書いてありますね Está escrito así ダビデによる 彼がアビメレクの前で 気が違ったように 振る舞い 彼に追われて去った時 このここですね はいはい このサムエル記の21章のことが 背景に書かれていることです はい このサムエル記の21章のことが 背景に書かれていることです はい 21章ですね ここにも書いてありますね サルモデービー サルモデービー クォンド カンビオス コンデカタ アンテ アビメレ イ エステロ エチョ イエルセフェ 読めた方 よく意味は分かりませんでした でもこれ見て ちょっと違うと 気が付いた人 いませんか 皆さんがどれだけ ちゃんとセッション 読んでいるか分かります ここに アビメレクの前 って書いてあるでしょ ダビデが狂ったふりをしたのは アビメレクの前ですか 違うね 誰の前でした アキシュですね アキシュですね なんでここで アビメレクになっているのか 皆さんのセッション 間違えているかもしれないね セッション書いてある人 間違えたのかな セッションは矛盾していますか 違うんですね このね アビメレクっていうのが 人の名前じゃないんです タイトルなんです 称号なんです 例えば エジプトの王様は なんて言いますか ファラオでしょ ファラオ ファラオって名前じゃないでしょ ファラオの名前 じゃあ ローマ皇帝は なんて言いますか セサル セサルね セサルですよ 名前じゃないでしょ セサルって セサルの名前 あの南米の人には セサルさんって言いますよ セサルさんいますけども この セサルは名前じゃなくて ティトルですよ セサルの名前じゃなくて ティトル クリストスね クリストも 名前じゃなくて タイトルでしょ クリストタメイ セサルの名前じゃなくて タイトルなんです アビメレク タメイ セサルの名前じゃなくて タイトルなんですよ これはね ペリシテジンの王様の タイトルなんですよ エスサルの名前じゃなくて アビメレク っていうのは 人のことじゃなくて ペリシテジンの王様 アキッシュのことを 言ってるわけなんですね ですから このアビメレクは アキッシュと 同じ人のことを 言ってるわけです よかったね これでね 安心して 聖書読みますね 聖書間違ってませんでした 大丈夫ですね これは ダビデが アビメレク アキッシュの前で 狂ったように 振る舞った ときと書いてあります そのときみたいに 書いてありますね でも これもね ヘブル語を見ると ちょっと違う意味です この時は ヘブル語 それが ちょっと違う意味です あの 時 ではないんです 英語で言ったら ビコーズオブ ビコーズオブ なんです なぜならば なんですね なぜならば じゃなくて のゆえに 理由なんです な razón そうですね そうですね つまり ダビデは サムエル記の 21章で 失敗している わけですよ 信仰に立っていた のではなくて 信仰なかったわけです ダビデは ダビデは 神様を恐れていた んじゃなくて 人を恐れて しまっていた わけです ダビデは 天霊の 天霊 について 天霊 について なぜ嘘をつくのか 守るためですよね なぜ 自分を守らなきゃ いけないのか 神様を信頼して なかったからです もし神様を信じ 信頼していたら 嘘を言わなくても いいんです でも神様のこと あまり信用して なかった 信じてなかった だから サウルが怖かった アヒメレクが 怖かった また アキシュが怖かった だから 嘘をついて 自分を守った つまり この21章の ダビデは 失敗した ダビデの姿 です でもこの 失敗を通して ダビデは 悔い改めて 学んだんです あたわず で その サケドコロと するのではなくて どんな時も 神様を サケドコロに しなければならない 神様の サケドコロとすることは どういうことなのか どういうことなのか 一節から三節まで 読んでみましょう 読んでみましょう 私たちが 神様を 礼拝するのは 状況によるのでは ありません 信仰によるんでしょ 良いことがあった時だけ 神様を 礼拝するんじゃなくて 悪い時も 礼拝するわけです どんな状況によって 礼拝するんです どんな状況の中に あったとしても 神様全部知っている どんな状況の中に あったとしても 神様全部 治めておられる どんな状況の中に あったとしても 神様は 私たちを ちゃんと 導いてくださる これが 神様に対する 信頼ですね この 神様に対する 信頼のゆえに 神様を どんな時でも 褒めと与えるんです 私たちの人生には 私たちの人生は 問題のない パーフェクトな 人生はありません クリスチャンの 人生であったとしても やっぱり 色々と 問題があったり 苦しみがあったり 悲しみがあったり するんです でもそんな時でも 私たちの人生は 神様を信頼して いつでも 神様を 褒めたたえるんです 神様に 祈っても なかなか その祈りが 応えられない 時もあります 祈っても 祈っても 癒されない 時もあるかもしれない 祈っても 祈っても 死んじゃう時も あるかもしれない 祈っても 状況は 変わらない 時も あるかもしれない それはただ 信仰がない というだけでは ないんです 私たちは どうしてか 分からない 時々私たちは 神様に 尋ね求めます 神様どうして こんなことが 起こるんですか なぜ神様 こんなことを 許されるのですか 神様こんなに 祈っているのに どうして 答えてくださら ないんですか 神様信じて 従ってきたのに どうして 神様祝福して くださらないんですか そんな風に 問いかける時が いっぱいあります でもその答えは 私たちには 分からない 知らされないんです 人生はそんなに シンプルな 単純なものでは ありません 1たす1が2 というシンプルな ものではありません 神様の考えは 私たちの考えより もっと高いんです ただ私たちには 分からない solamente 私たちの 理解できない 受け入れること ができない でも 神様を信じるんです 信頼するんです 神様見てる 神様ちゃんと 導いてくださる だから 主を褒め たたえるんです これが神様に 対する信頼です それが神様の 影に隠れる ということです ヨブも そうでした ヨブは 神様を信じる 正しい人でした 神様の 神様の 正し 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 でも ある一つで 彼は 自分の財産を 全部奪われます そして 自分の 家族も 全部 死んでしまいます そして 自分も 健康が 失われて しまいます 彼は 悩んだと思います どうして こんなことに なるんですか でも 彼は このように 告白しました 主は 与え 主は 取られる 主の 皆は 本物 神様の 神様の 私たちに 意地悪を するために 取る ということでは ありません 私たちの 人生には 与えられる ときもあるし 失うときもある でも 全ては 神様の 見ての中に あるということです そうです 神様を 信頼して 神様を 褒めたたえる のです 私も この クリスチャン 人生の中で そういう風に 悩むときは たくさんありました 理解できない 分からない 受け入れられない 何度も 何度も 神様に どうしてですか 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 と 聞きました でも 神様を 教えてくださら なかった でも 分かったんです それでも 神様を 信じること それでも 神様を 信頼すること 分からなくても 神様を 礼拝すること に教えられる ことがあります それが 主を求める 者には 主は 必ず 答えてくださる と信じる こと 主は 答えてくださる 方である 神様を ご覧ください この4節から 読みましょう 4から8 4節から8 8 読みましょう はい 読みましょう はい El anjo del Señor acampa al redor los que temen y los libran. Prova y vea que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que en él confía. Una cosa que tiene como énfasis aquí dentro. A los que buscan el Señor, el Señor responde. Versículo 4. Busqué el Señor y Él me respondió. Versículo 5. Sus ojos miraron para Él y fueron iluminados. Versículo 6. Clamó a ese pobre y el Señor escuchó. Sí, sí. El Señor es un Dios que responde. Nosotros estamos orando. Tiene una visión que Dios nos dio. Pero eso no se realiza. Pero no se puede desistir. El Señor es un Dios que confía y creyendo en Dios. Vamos abrir en Hebreos 11, versículo 6. Un versículo conocido. Hebreos 11, versículo 6. Míras, ¿cómo se puede desistir? ¿No? Vamos leer todos juntos. Amén. Ahora, sin feo es imposible agradarle, porque es necesario que aquel que se aproxima de Dios crea que Él existe y es galadoador de los que los buscan. Amén. Sin feo es imposible agradarle a Dios. Sin feo es imposible agradarle a Dios. ¿Qué es necesario que aquel que se aproxima de Dios crea que Él existe? Bueno, en español y en español es un poco a la orden. En español es un poco a la orden. Los que buscan a Dios debe creer que Él es galadoador de los que buscan. Así es. Debe creer. Que Dios irá responder. Eso es ahora mismo. Tal vez no sea en este momento, el ahora. Tal vez pasará un tiempo. Pero el tiempo de Dios para nosotros puede ser 10 o 20 años. Pero para Dios un día como mil años, y mil años como un día. Por más que Dios no te responda de pronto, 神様 ha dicho la palabra de esta manera va a ser cumplido. David fue elegido rey. Y fue ungido. Pero él no se tornó rey de pronto. David pensó así. En aquel momento Samuel me nombró rey. En aquel momento Samuel me unido con aceite. Pero ¿y ahora? Saúl está me presionando, buscando me. Yo no soy como rey. Yo soy como un esclavo que está me persiguiendo. ¿Cómo quedó la promesa de Samuel? ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Ale fue mentira? ¿Ale fue un equivoco? De esta manera tal vez pensó David. Pero David creyó. Con certeza Dios irá a responder. Cuando Dios llama, Dios responde. Los que buscan a Dios, Dios responde. Nosotros debemos creer en esto también. Y no será necesario mentir más. Cuando llegará el tiempo de Dios, la promesa de Dios va así cumplir. En tercero punto, tener el temor del Señor. Temer al Señor. Vamos a leer el capítulo 34 de Salmos. Versículo 9 a 11. Vamos a leer el capítulo 34 de Salmos. Todos juntos. Temei al Señor, vos os teus santos, pues no tengo falta alguna de aquellos que lo temen. Los hijos de los leones necesitan y sufren de fome, pero aquellos que buscan al Señor de nada tienen falta. Vinde, niños, oveme, y vos enseñarei el temor del Señor. La palabra que sale aquí en la expresión es temer al Señor. No es temer al hombre, sino al Señor. David tenía temor de los hombres. Saúl o osoré. Tuvo temor de Saúl. Ahimelech o osoré. Tuvo temor de Aimelech. Aki, su o osoré. Y tuvo temor de Aki. Pero el verdadero temor que tenía que tener era ante Dios. Cámi sáma o osoré, ¿túúúú? ¿Túúúú. Lo que significa temer al Dios. Cámi sáma o osoré, ¿túúúú. Cristo teo. Es aceptar a Dios. Cámi sáma o oiamou, ¿túúú? Ojar a Dios. Cámi sáma o oiamou, ¿túúú? Obedecer a la palabra de Dios. Sí, bueno, que estás abiertas, pero no es temor de Dios. Dentro de los Proverbios está escrito así. Los que quieren apuntar. 29-25 Dice que aquel que tiene temor queda en una trampa Pero los que temer al Señor será seguro estará seguro En cualquier lugar que vayan es aceptar a Dios Que Dios sabe todo Que Dios guía honrar a Dios y obedecer a Su Palabra solo esto no es necesario mentir En cuarto punto apartar del mal y hacerlo bien Vamos a leer lo que resta Versículo 12 al versículo 22 Vamos a leer Quem es un hombre que deseja vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de que falarem coisas enganosas aparte-te do mal e faz o bem procura a paz e segue os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desagarrar a terra da memória deles os justos clamos o Senhor ouve e os livra de todas as angústias perto está o Senhor dos que tenham o coração quebrantado e salvos com tritos de espírito muitos são as aflições dos justos mas o Senhor o livra de todas Ele é que guarda todos os seus ossos quem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que aborrecem os justos serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam serão condenados amém versículo 14 aparte-se do mal e faça-lo bem versículo 3 diz guarda tua língua do mal versículo 15 e os olhos dos senhores são sobre os justos nós que 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 o que que o que o que fazemos com toda diligencia com seriedade mas não somos recompensados tem momentos que parece uma tonteria fazer tantas coisas bem com seriedade creemos em Deus confiamos em Deus mas não temos nenhuma recompensa e se já é sem vano fazer isso vou desistir vou viver como uma pessoa do mundo as pessoas do mundo fazem o que querem é livre eu vou ser assim eu estou fazendo a limpeza mas os outros estão jogando e há momentos que querem dizer coisas porque eu só tenho que limpar os outros estão jogando eu também desisto eu vou jogar junto pode compreender um que eu fazemos com seriedade com fidelidade mas não é recompensa e quer votar tudo mas não se pode desistir de fazer o bem o correto do nada 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 que as pessoas ao rededor não fazem as coisas justas por mais que as pessoas estão recebendo um êxito é animar-se a fazer e continuar a fazer as coisas boas não se pode deixar de sua boca coisas malas e fazer o que é mal Deus está vendo se você se você faz as coisas correctas justas e boas Deus com certeza vai te recompensar por o contrário podemos dizer que uma pessoa está fazendo o que quer é incrível e parece que essa pessoa está recebendo um êxito há pessoas que fazem mal e parece que estão recebendo coisas boas isso não é para nós juzgar Deus vai juzgar eu não vou dizer nada só entrego na mão de Deus Deus com certeza vai juzgar por mais que minta e uiga 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 Deus vai o ajar o Deus não vai deixar que as pessoas fugiram e com certeza vai baixar sobre essa pessoa o juízo de Deus isso vai ser claro é algo que se dá medo não há coisa que dá mais medo do que quando Deus baixa sua juízo na pessoa tento Deus está vendo tanto 聞 Deus está escutando Por eso debemos andar de una manera justa animarnos a esto Y cuando se hace una cosa mal con certeza va a ser recibir un juicio Por más que se puede huir de los ojos de las personas pero de los ojos de Dios no se puede huir Es mejor que se ha vingado por una persona Porque la vingadza de Dios es más dura y severa Vamos abrir la Biblia Galata 6,9 Galata 6,9 Galata 6,9 Aquí vamos a leer juntos Galata 6,9 Amén Dice así No nos cansamos de hacer lo bien porque a su tiempo se haremos y si no lo vemos desfalecido No parem de hacerlo bien Cuando te pregunta ¿Cuál es el secreto de la vida de fe? Yo lo respondo de esta manera Es continuar Para dar continuidad No desistir y sin continuar No desistir y sin continuar Por más que esté dentro de una prueba Es continuar confiando en Dios Dona ni状況 Que no se puede cambiar No desistir y sin No desistir y sin Por más que la condición Parece que no se cambie Es continuar orando Dona ni Tuyen la状況 De mo Kiocai Ni Kizuzuzuz Por más que la situación Se encuentre difícil Es continuar Venir a la iglesia Dona ni Muzcací Móndai Gata Tocitemos Kami Sama Ni Tocitemos Kizuzuzuz 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 Kizuzuz 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 Pablo Dijo Así Kizuzuz 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 todo es así así es la clase en inglés así es la práctica de instrumentos si continúa a hacer quedará bueno y lo que acontece cuando se desiste si no 必ず con certeza va a quedar peor si desiste todo lo que tenía sentido perderá por eso continuar hasta el fin hasta que regresamos hasta Dios le pido que no desista y no cambie de sus pensamientos amén esforcé lo que están veniendo a la clase japonés de principio cuando se comienza muchos pero poco a poco cuando se hace se va disminuyendo haciendo líder el curso de líderes de principio tenía bastante hay razones hay bueno 最後まで 続ける lo que es continuar hasta el fin es bueno leer todo como no hay tiempo algunos versículos vamos leer vamos leer Salmos 91 de versículo 1 al 3 vamos leer vamos leer vamos leer vamos leer vamos leer Dios Dios es nuestro refugio no hacer un lugar de refugio a pensamientos humanos y tampoco ir y se esconder dentro de la mentira hacer Dios un lugar de refugio creer y confiar en Dios y vamos ser protegidos vamos ser ayudados 7, 8 y 9 y leemos juntos Amén Amén vamos orar que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros eternamente Amén Amén Aleluya Oh, Aleluya Amén Amén